Buenos días a todos y a todas. Espero se encuentren bien. Esta es la última semana. Simplemente voy a hacer algunos ejemplos de lo que pudiera aparecer en el examen final. Hablamos un poco sobre las notas y demás cuestiones técnicas que de pronto pueda ser de nuestro interés. Entonces, si nosotros hiciéramos un resumen de lo que vimos en este segundo corte, nosotros vimos los siguientes temas. Pongámosle acá un segundo corte. Entonces, los temas vistos fueron trabajo, ¿cierto? Vimos energía cinética, potencial y mecánica. ¿Listo? Yo veo esto mejor. Entonces, vimos trabajo, vimos energía cinética, potencial, mecánica. Vimos centro de masas. ¿Listo? Vimos adicionalmente colisiones. Vimos colisiones elásticas, inelásticas. Adicionalmente vimos que era el impulso. También vimos por la parte de rotación, movimiento circular uniforme. Vimos cinética rotacional. ¿Listo? Y vimos torque y momento de inercia. ¿Listo? Y tocamos brevemente el tema de lo que era energía, energía mecánica rotacional. ¿No? Entonces, estos fueron los temas que vimos. O sea, son, ustedes ven, fueron bastantes temas los que vimos. Y en cada uno de ellos trabajamos muy fuertemente la parte conceptual. Entonces, los ejercicios que posiblemente puedan llegar a aparecer en el examen son de tipo conceptual. ¿Listo? Entonces, cuando uno habla de tipo conceptual, es que mienes el aprendizaje que ustedes tuvieron en torno a los conceptos que se vieron, más no en realizar cálculos extensos. Es decir, que el parcial no es un parcial extenso, es un parcial corto. Pero si usted lo hace extensamente, lo está haciendo por el lado más largo y generalmente no es el, digamoslo así, el lado más práctico. ¿Listo? Entonces, recomendaciones. Porque pueden aparecer algunas recomendaciones. ¿Listo? Entonces. Entonces, miremos un ejemplo uno. ¿Listo? Donde sea necesario, de alguna manera, como evidenciar algunos de estos posibles casos que pudieran llegar a salir en el parcial. Recuerden que en el parcial estoy evaluando estos temas. ¿Listo? Pero, eh... Traté de hacerlo muy cortico. Ya ahorita les explico bien cómo es el parcial. Entonces. Para el caso del ejemplo uno, voy a considerar lo siguiente. Por ejemplo. No sé si ustedes recuerden que nosotros en algún momento cuando vimos energías, vimos un sistema como este, ¿no? No sé si ustedes lo recuerdan. En uno de los tantos sistemas que vimos como en la aplicación, les hicimos uso de él. ¿Listo? Entonces. Muy bien. En estos sistemas, generalmente, me pueden hacer varias preguntas. Una de ellas es la siguiente. Es un problema conceptual. Entonces, supongamos que yo tengo... una esferita. ¿Listo? A ver, le cambio el color. Supongamos que tengo una esferita. ¿Cierto? Ahí. Sí, bueno. Ahí, como de rojito. Entonces, tengo esa esfera. Entonces, bueno. La pregunta que a uno le pueden hacer es... ¿A qué altura se debe dejar lanzar el objeto de tal manera que alcance a dar por lo menos una vuelta? Por lo menos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque usted piensa en lo siguiente. Yo borro acá esto. ¿Listo? Pensemos en lo siguiente. Este es el movimiento natural de la pelotica, ¿no? ¿Listo? Entonces, la idea es que esta pelotica se mueva y haga este recorrido. Pero, si usted, por ejemplo, lanza una altura desconocida, pero que esté por debajo, por ejemplo, de este círculo que se conoce como un bucle. Generalmente, esto lo llaman un bucle. Perdón. Esto lo llaman un bucle. ¿Sí? Esa vuelta la llaman generalmente un bucle. Entonces. Se va moviendo acá. Pero si usted, por ejemplo, la deja lanzar desde acá, pues ella de pronto no alcanza a llegar. ¿Listo? Entonces, pues ahí, como se dice, grave, no da la vuelta. ¿Listo? Entonces, uno tiene que pensar, ¿sí? En la situación en cual debe ser... Ahora, si la dejo desde una altura muy alta, pues evidentemente ella va a dar la vuelta. Pero me están preguntando, ¿cuál es la mínima altura que yo requiero para que ella pueda alcanzar a dar esa vuelta? ¿Listo? A dar esa vuelta. ¿Sí? Entonces. Si usted, por ejemplo, revisa este sistema, pues a usted le están haciendo la pregunta, es, bueno, compare energías en este punto, pero también compare energías en este punto. ¿Listo? Entonces. Para comparar energías en un punto y en el otro, pues simplemente va a ser lo siguiente. Entonces, mucha atención. Entonces, pues en ese caso, voy a dibujar en las dos situaciones. Esto azulito que es el bucle, es una circunferencia, ¿listo? Es realmente una circunferencia. Generalmente a mí me dicen que el radio de este bucle, que esto tiene un radio, es, por ejemplo, un radio R. ¿Listo? Por ejemplo, tiene una circunferencia y uno puede medir su radio, ¿no? Entonces, listo. Y entonces, acá, disculpen, ¿no? Ciertos barritas horizontales. Entonces, como voy a comparar energías, recuerden que siempre va a ser importante mirar sus puntos de comparación. En este caso voy a fijar los dos puntos de comparación. ¿Sí? Entonces, con color acá azulito, este. Entonces, este va a ser un punto de comparación y, pues, este va a ser el otro punto de comparación. Es decir, que este puede ser mi punto inicial y este es mi punto final. ¿Listo? Y entonces, recuerden lo siguiente. Uno generalmente tiene la ecuación de la energía. Entonces, uno debe recordar que la ecuación de la energía es la energía inicial más el trabajo hecho por fuerzas no conservativas, que también vimos. Es decir, el trabajo realizado por el rozamiento debe ser igual a la energía final. Si en este caso no hay rozamiento, se desprecia el rozamiento, es decir, es una superficie lisa donde no hay coeficiente de fricción, este término, ¿sí? Este término que dice trabajo realizado por el rozamiento o fuerzas de tipo no conservativo, es cero. ¿Listo? Y entonces, simplemente nos va a quedar que la energía inicial es igual a la energía final. ¿Listo? Entonces, aquí simplemente voy a tener un ejemplo en donde la superficie es libre. ¿Cuál es mi punto inicial y cuál es mi punto final? Pues entonces, esos son los puntos que yo ya fijé aquí como en color azul. Sin embargo, yo puedo escribir justamente en este costado. Entonces, acá es mi punto inicial, ¿listo? Y aquí donde está el bucle, ¿sí? En la parte superior del bucle va a ser el punto final. ¿Listo? Entonces, lo puedo poner acá. Listo. Entonces, punto inicial, punto final. Entonces, recuerden que la pregunta es ¿cuál es la altura? Entonces, discúlpenme acá. Voy a poner acá con este color. Están preguntando lo siguiente. Bueno, hombre, ¿cuál es la altura que hay desde el suelo, ¿sí? Hasta ese punto inicial, tal que me garantice a mirar por lo menos una vuelta. Entonces, esa altura la puedo llamar la altura H. ¿Listo? Y la bolita es cuando ustedes se dieron cuenta generalmente parte del reposo. ¿Sí? Entonces, ese fue un caso en donde nosotros, cuando hicimos la simulación, nos dimos cuenta que generalmente se deja soltar desde el reposo. En ese caso, ¿eso qué significa? Que la velocidad con la que parte el objeto simplemente va a ser cero. Y recuerden que nosotros debemos comparar energías en el punto inicial y en el punto final. O sea, debemos identificar, ¿sí? Entonces, acá debe tener una energía cinética, una energía potencial gravitacional y una energía potencial elástica. Recuerden que la energía potencial elástica es cuando hay resortes. Como acá no hay ningún resorte, pues esa energía potencial se puede despreciar. Para el caso de la energía cinética inicial, vale cero. ¿Por qué? Porque recuerden que la energía cinética, su expresión, ¿sí? Su expresión, energía cinética. ¿Sí? Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Listo? Perfecto. Y entonces, si miro en el punto inicial, si me dicen que parte del reposo implica que la velocidad inicial es cero, es decir, que aquí no hay energía cinética. Lo único que va a ver es energía potencial gravitacional. Y esa energía potencial gravitacional, te recuerdan que siempre va a ser la masa por la gravedad por altura. Entonces, supongamos que esta pelotica tiene una masa M, entonces va a ser masa por la gravedad por la altura. ¿Listo? Solamente en el punto inicial hay energía potencial gravitacional. Bueno. Ahora, ¿qué pasa en el punto 2? En el punto que llamamos el punto final, con el que vamos a comparar. Pues si usted se da cuenta, ahí sí debe haber una energía cinética. ¿Por qué? Porque la pelotica de color rojo se está moviendo y pues ella va a dar su vuelta e igualmente se sigue moviendo. Es decir, que en cada punto de la trayectoria va a tener una energía cinética social. O sea, ¿cuál va a ser la energía cinética? Entonces, la energía cinética en este caso, ¿sí? Energía cinética en este caso, va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Velocidad que no conozco, pero puedo encontrar. ¿Y cuál va a ser mi energía potencial gravitacional? Porque mire que, si este es mi punto cero de referencia, que es el suelo, este es el cero, acá está el cero, pues esto debe tener una altura. Pero si yo sé que esta es una circunferencia de radio R, pues entonces sé que esta altura, si esto mide R, y esto mide también R porque es una circunferencia bien hechecita, entonces esto mide 2R. De tal manera que la energía potencial gravitacional en ese punto va a ser igual a la masa por la gravedad por dos veces el radio de la circunferencia. Pues dos veces el radio es el diámetro, y el diámetro es la altura que tiene el objeto justamente en ese punto. De tal manera que ahora vamos a utilizar esta ecuación. Entonces, debo igualar la energía inicial más la suma de estas dos energías. Entonces, haciendo ese balance de ecuaciones con cuidado, voy a tener que la masa por la gravedad por altura, H, es decir, este de acá, va a ser igual, Entonces, revise, mire, a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Más, perdón, más la masa por la gravedad por dos R. Es decir, que no estoy haciendo nada extraño, lo voy siempre, hacer un balance de ecuaciones. Entonces, bueno, note usted que hay algo muy interesante, y es que, por ejemplo, la masa es algo que aparece en los tres casos. Aparece al lado izquierdo y aparece dos veces al lado derecho. Es decir, que es un factor común, y cuando algo es factor común, puede desaparecer. ¿Listo? Es decir, que nuestro sistema no va a depender de quién, de la masa. ¿Listo? Y acá, como tenemos un movimiento de tipo circular, ¿sí? De tipo circular, nosotros podríamos hallar de alguna manera esta velocidad al cuadrado. ¿Cómo la puedo hallar? Entonces, la voy a hallar de la siguiente manera. Póngale, por favor, mucha atención. Digamos, esta es mi circunferencia, esta que dibujé en color azul, ¿sí? Es ahora esta de acá. Y mi pelotica está justamente en esta posición. Para poder hallar esta velocidad V, porque es que no la conocemos, ¿listo? Puedo pensar en lo siguiente. Puedo pensar en hacer un diagrama de fuerzas, ¿listo? Si, si, usted mira este diagrama de fuerzas que voy a hacer, tiene que pensar en las fuerzas que voy a poner. Y esas fuerzas que voy a poner van a ser dos. Primero, la que siempre les dije, me cansé de decirles que siempre se dibuja de primeras, es el peso, ¿listo? El peso siempre se va a dibujar, va a ser la masa del objeto por la gravedad, ¿listo? Masa del objeto por la gravedad. ¿Sí? Esto es un vector. Pero mire que este objeto puede que esté en contacto o no. Entonces, ahí es donde viene la parte conceptual. ¿Sí? Entonces, voy a bajar la otra fuerza. Esa fuerza, ¿cómo se llama? Fuerza normal. Siempre dijimos que forma 90 grados respecto a la superficie. Sí, porque aquí, si usted se da cuenta, aquí está la superficie, ¿no? Mire, la estoy hablando de color verde. Entonces, va a formar 90 grados. ¿Y por qué va hacia abajo y no va hacia arriba? Porque justamente este objeto está en contacto desde la parte superior. Si la bolita estuviera en la parte inferior, es decir, en la parte de abajo, pues la normal iría así, ¿no? Pero, pues eso no sucede porque no está en la posición de abajo. Entonces, en este caso es un caso particular en donde la dirección de la normal coincide con la dirección del peso. Entonces, aquí voy a bajar mi normal, ¿listo? Entonces, normal. ¿Listo? Y hago suma de fuerzas. Claro, teniendo en cuenta que esto es negativo. Entonces, menos la normal, menos la masa por la gravedad, es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Entonces, es masa por aceleración, ¿sí? Entonces, es una aceleración, pero es una aceleración de qué tipo? Aceleración de tipo radial, porque estamos moviéndonos en una circunferencia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es una aceleración de tipo radial. Entonces, ustedes recuerden que esa aceleración de tipo radial yo la puedo expresar como velocidad al cuadrado sobre el radio de la circunferencia. ¿Listo? Esta cantidad de acá, entonces, ahí es donde está la clave, de alguna manera. Entonces, voy a poner acá como la clave, ¿sí? Es que justamente, entonces, en movimientos circulares, la aceleración se puede escribir como, dos puntos, entonces acá, permita, que pues esa es la clave, ¿no? Entonces, acá permita la aceleración. Se puede escribir como, entonces, justamente como, entonces, permítame acá, escribo, entonces, la aceleración radial, le voy a poner aceleración radial, la puedo escribir como, velocidad al cuadrado sobre r. ¿Listo? Y en este caso, me excusan, me faltó un signo, porque, como va dirigida la aceleración radial, va dirigida hacia el centro, entonces, va con signo negativo. ¿Listo? Porque está dirigida hacia el centro, pero entonces, dese cuenta que, desde este punto hacia el centro, todo es negativo. Ahora, la condición necesaria, para que sea mínimo, ¿sí? Para que le digan a uno, venga, ¿cuál es la altura mínima? Es que, si usted lo piensa, este objeto, por un momentico, puede llegar a desprenderse, y continuar la trayectoria, es decir, voy a ampliar esa situación. Voy a tener lo siguiente, voy a tener mi circunferencia, voy a tener mi objeto, voy a tener acá mi objeto, entonces, él está acá avanzando, ¿sí? Él está avanzando, ¿listo? Pero si el valor es mínimo, él puede llegar acá, desprenderse un poquito, ¿sí? está pegado, perdón, borro esto, entonces, entonces, puede llegar a despegarse un momento, puede llegar a despegar acá, mire, está un poquito despegado, pero lo voy a exagerar un poquito, ahí, ahí está, un poquito despegado, y continúa, pegada después, ya, pues, a la superficie del bucle, ¿listo? ¿Por qué se puede llegar a despegar? Porque justamente, es la velocidad mínima, bueno, en este caso sería la altura mínima necesaria, para que alcance a dar una vuelta, y para garantizar que alcance a dar esa vuelta completa, justamente se obtiene, cuando la normal se puede llegar a despreciar, es decir, ¿qué significa que la normal pueda llegar a despreciarse? Pues que esto vale cero, y que esto valga cero, solamente implica, que no hay contacto, entre el bucle, que recuerden que es la circunferencia, y el objeto que tenemos en consideración, por un lapsus de tiempo muy pequeño, eso, en la vida real puede llegar a ocurrir, pero es un lapso muy pequeño, ¿listo? puede ser de la cuestión de las milésimas de segundo, entonces, simplemente se despega, de manera que nos queda, que menos la masa, por la gravedad, es igual, a menos la masa, por la velocidad al cuadrado, sobre R, si usted se da cuenta, sucedió lo mismo, el menos y el menos se van, porque están en los dos lados de la expresión, la masa y la masa se van, y note, que esta R que está dividiendo, pasa acá a multiplicar, y nos va a quedar simplemente, que velocidad al cuadrado, va a ser igual, a Rg, es decir, que esta velocidad, que tengo aquí, en mi ecuación de energía, de color moradito, la puedo reemplazar, ¿por quién? o la puedo reemplazar, por R por G, entonces, va a ser muy satisfactorio, dado que, si usted se da cuenta, voy a ponerla acá, si quieren así, G por R, eso es lo mismo, porque es una multiplicación, entonces, desde cuenta, que aquí tengo, un medio de G R, y aquí tengo, G2 R, entonces, algo que pasó, otra vez de nuevo, la G está al lado izquierdo, y está también, en el lado derecho, es B, listo, entonces, tengo que sumar simplemente, un medio más dos, y un medio más dos, le va a dar cinco medios de quién, de R, listo, entonces, cinco medios de R, ¿eso qué significa? que si el radio, de esta circunferencia, es de 10 metros, un ejemplo numérico, ¿cuál debe ser, la altura mínima necesaria, para poder dejar lanzar, mi objeto? entonces, debe ser cinco medios de 10, y cinco medios de 10, es de 25 metros, es decir, tengo que dejarla lanzar, a una altura de 25 metros, mínimo, para que pueda dar una vuelta, ya por encima, pues no va a importar, listo, ya no va a importar, ojo, en este caso, esta fue nuestra consideración, listo, pero eso generalmente, no va a ser válido, para los problemas, que usted le puedan llegar, por ejemplo, a preguntar, este fue un caso particular, en donde me dijeron, mire, este es el valor mínimo, si es el valor mínimo, pues para poder, realizar eso, ¿sí? entonces, uno hace todos estos mismos desarrollos, y tienes cuidado uno con esto, ¿no? La normal será cero, la normal no será cero, eso de qué depende, ahí es donde está el raciocinio, por parte, pues, de ustedes, porque pues la idea es, pensar, en este caso, ayude en un caso, en donde se supone, que se puede llegar a separar, pero pueden hacer, otro tipo de preguntas, en donde la normal, no necesariamente sea cero, pero recuerden, si la normal no es cero, a usted le tienen que dar, una información adicional, ¿listo? Estos son problemas, por ejemplo, de energía, ¿sí? tipo de, de, de cositas de, de qué, de, de utilizar, precisamente, el concepto de energía cinética, potencial, ¿listo? Y algo que es importante, pues, cuando no hay fricción, se quita ese, ese problema en la fricción, si llegase a ver fricción, tendríamos que calcular, el trabajo realizado por la fricción, y simplemente tendríamos que multiplicar, la fuerza por la distancia, lo que pasa es que en este caso, hallar la distancia, pues, depende de la figura geométrica, que nosotros pudiésemos llegar a tener, porque, pues, una cosa es tener la distancia, en una línea recta, pero en una curva, esa distancia debe ser hallado, ¿listo? Pero, eh, los problemas así, por ese estilo, no, tampoco, eh, pregunté, ¿sí? Ahora, podemos mirar, eh, digamos así, otro ejemplo, ¿sí? ¿sí? Esperé, hijo de, entonces, supongamos que nosotros tenemos, eh, una esferita, ¿listo? Entonces, una esferita, digamos acá, tengo una esfera, él la dibujo de forma maciza, le voy a tener una esferita, ¿listo? Entonces, tengo una esfera, tengo ahora, la siguiente situación, ¿sí? Entonces, voy a bajar las siguientes situaciones, ¿listo? Te voy a dibujar dos situaciones, aquí está la dibujeta de mal, acá. No, 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 no. No, 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 Listo, entonces este es como el suelo, ¿sí? Listo. Entonces este es un caso, por ejemplo, de colisiones, en donde yo debo encontrar, por ejemplo, la velocidad después de la colisión. Entonces recuerden que uno siempre debe dibujar un antes y un después de la colisión. Entonces un antes. Entonces una fotografía antes de que colisione y una fotografía después de la colisión. ¿Listo? Entonces en ese caso tenemos un, supongamos que es una bala y es el que está en color lila. ¿Listo? Entonces esa bala se dirige, por ejemplo, a una velocidad. Acá de color rojo, entonces a una velocidad V. Y es una bala de masa M. ¿Listo? Este es un bloque de masa M mayúscula, pero está en reposo. ¿Listo? Está en reposo. Es decir que la velocidad de este objeto vale cero. Entonces puedo ponerle aquí una velocidad mayúscula y esta velocidad vale cero. ¿Listo? Después, ¿sí? Después de la colisión, si este es un bloque, por ejemplo, no sé, de madera, un bloque de plastilina. Inclusive la bala puede atravesar si fuera un bloque de plastilina. Entonces supongamos que es un bloque de madera y la bala se incrusta. ¿Sí? Es decir, la bala entra y quedó ahí incrustada. Inclusive a veces a uno le preguntan qué tanto entra la bala. ¿Sí? Entonces tocaría hallar esa distancia X en donde se quedó adherida. Pero, para el caso de colisión, a mí me pueden preguntar, bueno, ¿cuál es la velocidad? Sí, voy a ponerla así. ¿Cuál es la velocidad después de la colisión? Entonces, recuerden que en este caso, cuando esos objetos se quedan adheridos, generalmente tenemos una colisión de tipo inelástico. En la colisión de tipo inelástico no se conserva la energía cinética. Recuerden, la energía mecánica siempre será conservada. Pero la energía cinética, en este caso, posiblemente se perdió. ¿Listo? Pues producto de la colisión se logró perder un poco de ella. En este caso, lo que iremos a realizar es simplemente considerar cantidad de movimiento, que sea momentum lineal, y aplicar el principio de conservación de momentum lineal. Que fue también un principio que trabajamos en clase. Entonces, siempre recuerden que en el caso de colisión es uno de igualar el antes. Entonces, momentum antes debe ser igual al momentum después. ¿Listo? Entonces, en este caso va a ser muy sencillo, porque el momentum antes es multiplicar masa por velocidad. Entonces, masa pequeña por velocidad pequeña debe ser, bueno, más la masa grande por la velocidad del bloque grande debe ser igual a esta velocidad. ¿Cierto? Y entonces acá hay que pensar, es muy fácil pensar acá en este caso, ¿cuál es la masa que debo poner? Pues si acá está la masa M, y está la masa M mayúscula, pues la masa que debo poner acá, pues es la suma de las dos masas. Es decir, la masa del bloque de madera más la masa de la base. ¿Listo? Voy a borrar acá. ¿Esta por qué puedo borrarla? Porque esta cantidad masa por velocidad, como está en reposo este objeto, vale cero. ¿Listo? De tal manera que si a usted le preguntan cuánto vale la velocidad después de la colisión, pues simplemente usted va a colocar acá en este caso, masa pequeña por velocidad pequeña dividido, este factor está multiplicando, el factor de al lado derecho este, está multiplicando, pasa a dividir, entonces queda masa más, masa, masa grande más masa pequeña. Y esa va a ser justamente, pues la velocidad después del choque. ¿Listo? En ocasiones, en ocasiones, tengo este problema, pero adicionalmente puedo conocer, digamos, esta velocidad. ¿Listo? O sea, ¿con qué velocidad viene la bala? Entonces, pues eso depende. Yo voy a hacer acá un ejemplo normal. Normal, digamos que la bala se soltó desde una rampa a una altura H. ¿Sí? Es decir, que la bala partió del reposo, adquiere una velocidad, y entonces esa es la velocidad que va a ir acá. Entonces, aquí toca hacer esas energías. Si parte el reposo, la balita, desde una altura H. ¿Sí? Digamos, la dispararon desde esta altura H. Piénselo así. O va a dar una rampa, o si no es una bala, piensa que es una canica, una pelota. ¿Listo? Entonces, en ese caso, pues tengo que mirar lo mismo. Energía potencial gravitacional será masa por gravedad, por altura. La velocidad debe ser igual a masa, a un medio de la masa, perdón, por la velocidad al cuadrado. Estoy igualando la energía potencial con la energía cinética acá abajo. De tal manera que la masa con la masa se va. Entonces, aquí, haciendo el despeje, me queda que esta velocidad va a ser igual a raíz de 2 G por H. ¿Listo? Entonces, yo pudiera cambiar acá, pues, esta velocidad en esta expresión. Entonces, podría cambiarla y colocar más bien masa pequeña por raíz de 2 G por H. ¿Listo? Entonces, supongamos que, pues, esa es la respuesta. Si uno no quisiera considerar esa velocidad. Pero ya uno puede comenzar a jugar con los principios de conservación. Mire aquí, conservación, este antes y después es un principio de conservación del momentum. Y aquí, en este caso, utilicé otra vez que la energía inicial es igual a la energía final. Es decir, utilicé nuevamente este principio de conservación, que es principio de conservación de la energía. ¿Listo? Por otro lado, ¿sí? Hay problemas que pueden llegar a ser muy difíciles y es necesario hacer un análisis dimensional. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener este sistema. Bueno, voy a tratar de dibujarlo bien, pero rápidamente. Es como una especie de báscula, bueno, de... Este es un soporte. ¿Listo? Entonces, en ese soporte, yo voy a fijar... Perdón, acá... Si lo puedo... Claro. Entonces, listo. Acá... Acá... Es que acá yo tengo dos poleas. Listo. ¿Listo? Vamos, que acá tengo... Lo siguiente, ya les muestro. Haciendo acá el... Bueno, vamos, yo tengo dos máquinas tipo output. Ahorita. ¿Qué tal?